Yo no te odio, ya estoy lejos de hacerlo Pero rompiste mi cora desde adentro Tú quieres que me quede y yo me voy yendo Me estoy despidiendo Y aunque me diga lo siento, entiéndeme que te entiendo Yo ya no me arrepiento, lo siento Y aunque lo siento, lo siento, entiéndeme que te entiendo Ya muy tarde lo siento Una cara de pena niño Te ves tan dulce, triste y vacío Me cuentas algo y no reímos Que casi olvido lo que ha dolido Porque no niego que me cuesta verte Intenté perdonarte más de una y mil veces Escucho tu voz cuando estoy con más gente Dejarlo hasta que es lo más inteligente Y aunque me diga lo siento, entiéndeme que te entiendo Sorry, no me puedo seguir mintiendo Sorry, ya no puedo seguir viviendo De intento, de intento Todo el futuro lo cambiará el pasado Tampoco el futuro lo cambiará el pasado Tampoco el futuro lo cambiará el pasado Quiero que sepan que yo te quise y te quiero Pero que emocionarte continuará Y aunque me diga lo siento, entiéndeme que te entiendo Yo ya no me arrepiento, lo siento Y aunque lo sienta, lo siento, entiéndeme que te entiendo Ya muy tarde lo siento, lo siento Quédate con todo este arrepentimiento, no No me ayuda y me está girando, no Esa es mala pero estoy perdiendo De intento en intento Ya te dije todo, todo lo que pienso Sorry, no me puedo seguir mintiendo Sorry, ya no puedo seguir viviendo De intento en intento Yo no te odio, ya estoy lejos de hacerlo Pero rompiste mi cora desde adentro